Líderes Transportistas Unidos presentaron este viernes una solicitud ante el jefe del Ejecutivo Estatal, Silván Orioles Conejo, para que eche atrás el reemplacamiento vehicular que superará los 2.000 pesos por automotor. Fernando Orozco Miranda, líder de la Ruta Gris, compartió que este jueves se reunieron varios líderes transportistas y acordaron presentar el documento este viernes que manifestará el rechazo total al reemplacamiento vehicular que impuso el mandatario michoacano. Informó que serán cerca de 10 líderes transportistas quienes firmarán dicha petición y confían en que Orioles Conejo sea sensible a la situación económica que padece el Estado y los transportistas en general. Aseveró que a los trabajadores del volante también les afectará directamente en su bolsillo el incremento del 25% en el pago de derechos. Orozco Miranda lamentó que hace unos meses los trabajadores del volante propusieron incrementar 50 centavos la tarifa del transporte público, pero fue rechazada la propuesta dada la situación financiera, pero ahora ellos padecerán el aumento de todos los pagos. El escrito con la petición para derogar el impuesto de reemplacamiento lo firmaron una decena de organizaciones de transportistas y está dirigido al jefe del Ejecutivo Estatal, Silván Orioles Conejo, así como al secretario de Gobierno, Adrián López Solís Miranda, y a la Secretaría de Finanzas y fue presentado en el transcurso de este viernes. De igual forma negó que el sector transportista en la entidad esté considerando por el momento proponer un nuevo incremento a la tarifa pública, ya que aseveró que están conscientes de la situación económica de las familias michoacanas.